La gira de documentales ambulante llega a Oaxaca y el Museo de Arte Contemporáneo alberga alguna de sus actividades. A continuación los detalles. El Maco fue la sede para presentar los documentales de la tercera generación de ambulante más allá en su edición 2015. En esta ocasión jóvenes en su mayoría de diferentes estados de la república presentaron sus trabajos en donde abordan problemáticas actuales como la instalación de los parques eólicos, la pérdida de las lenguas indígenas, la contaminación de las tierras, la violación de los derechos humanos de migrantes, entre otros. Sara Oliveros, directora de Ligeramente Tóxico, detalló que en el documental se aborda la contradicción de las autoridades en Yucatán en donde se prohíbe la intervención humana en una reserva ecológica y por otra parte, a través de la zagarpa, se les dota de fertilizantes a los campesinos de la zona para cultivar. La protesta indígena quiere amarrarse de un proyecto contemporáneo para poder contar lo bonito que es su lengua y hablarle a las nuevas generaciones indígenas que no la abandonen porque creo que es un problema que se está viviendo en esas comunidades mayas, que están rechazando la lengua por miedo a que nos rechacen también otros trabajos de ciudades y ellos mismos. Entonces, el documental habla sobre Carlos y Joel, que son dos indígenas unidos por hacer hip hop en lengua maya y contar las tradiciones y las problemáticas que se presentan en sus comunidades. Por su parte, María Bello, directora de PAX, busca rescatar el uso de las lenguas indígenas, en este caso, a través del hip hop. Una reserva, entonces, ¿por qué los programas de gobierno se contradicen? ¿Por qué está la CONAM y por qué está la zagarpa? Y la CONAM da proyectos a la gente para que conserve y está la zagarpa que le da los químicos a la gente para que los aplique. Y en el documental apreciamos un poco también con el director de la reserva que dice, bueno, es que nosotros no podemos hacer nada. O sea, tenemos que coordinarnos, pero esa coordinación no existe. O sea, entre instituciones no se da. Entonces, igual invitar al público a reflexionar sobre las políticas que estamos teniendo en los territorios y pues a qué nos corresponde hacer qué cosa. Ligeramente tóxico tiene como esa doble intención. Primero, de saber que se están haciendo cosas que no deberían estar sucediendo en la reserva y también invitar a la gente misma a hacer una reflexión y conciencia de lo que nosotros estamos dando al suelo también, ¿no? O qué nos estamos comiendo. Los documentales presentados fueron Descomprensión, Ligeramente Tóxico, PAX, Refugio, Gente de Mar y Viento, Don de Ser, En Tránsito y Diablitas y Diablitos y Almitas, Danzando la Vida y la Muerte. Bueno, pues estas son parte de las actividades que se realizan en el marco de la gira de documentales Ambulante 2015. En la cámara, Rafael Vargas informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.